vamos a ver a esta chiquitina que ganas tengo tantísimas ganas te vas a portar bien la última eco me dejaron así un poquito más rayada porque en cualquiera de los casos ahora mismo está mal colocada, no está bien colocada yo toco aquí y es que tengo un bulto mira Eva como hace ejercicio, madre mía que elasticidad wow, mira, mira oh dios mío paseos de verano nocturnos, no me digáis eso da vida da vida oh dios mío Gracias por ver el video. 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 Ya estamos vestidos y porque hoy tengo ecografía. Y vamos a ver a esta chiquitina de aquí. ¿Qué ganas? Tengo tantísimas ganas porque ya sabéis que la última vez la tenía la semana pasada y me la retrasaron a esta semana. Y tengo muchísimas, 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 muchísimas ganas de ver. Así que nada, vamos a desayunar, a coger fuerza para afrontar el día y comenzamos. Bueno, por aquí mi tostadita, que yo normalmente no me hago todo esto, pero hoy como voy al médico sí que la cargo un poco más, o sea, desayuno un poco más fuerte, porque no sé las horas que voy a estar allí. Entonces le he puesto jamón y queso. Por aquí mi cafenete y por ahí un poco de cosas, porque la peque cada día come una cosa, tiene valencianas, galletas maría, galletas saladas, tostadas, pero está enfadada. Por ahí papá, buenos días, que le he dado envidia y se ha puesto jamón también. Bueno, estos dos, papá e hija, se van, ¿dónde vais? A la casa de papá, a limpiar la casa de alquiler. Acuérdate, eso por ahí, esto también, ropa limpia, vas cargadito, sí. Es que no sé, no tengo más, no tengo más... ¿Tú de abajo puedes llevar esto? No sé, pesa mucho, ¿no? Bueno, ella está súper fuerte. ¿Te vas a portar bien? Bueno, tiene que llevarse ahí, tienes que llevar el caja de alquiler. Ella no puede llevar eso, parece mentira que no la conozca. ¿No tienes la cinta larga? No, es que nunca ha tenido cinta ese bolso. Fue heredado y... Pues eso, estos dos se van a la casa, porque tienen que limpiar la casa de alquiler y yo me voy solita a la eje. Ejes del oficio, no podemos multiplicarnos ni dividirnos, somos los que somos. Así que tampoco teníamos a nadie con quien dejar a Eva. Y no quiero llevármela al hospital, de cuáles son las cosas, así que... Así lo hemos organizado. Ven aquí, chiqui, dame un besito. Te vas a portar bien, portate bien, ¿eh? Adiós. Papá, ¿no me da un besito? Sí. Te vas a ver. Ven. Ven. Bueno, y yo me voy a hacer el pelo y me voy corriendo también, que si no... Que si no, llego tardísimo. No estás bien, ¿eh? Hoy vamos una con una. Tú te vas con la mayor, yo me voy con la pequeña. No es nada, chicas, nos vamos. Voy a grabar con el móvil para no llevarme la cámara y todo, además que aquí en el hospital no me dejan grabar, así que digo, pues, con el móvil, las pocas escenas que vaya a hacer con el móvil sobran. Así que nos vamos. Pero bueno, es súper simple. Llevo un pantalón, a ver si se enchufa la luz, un pantalón corto y una camiseta de tirantes porque luego a la hora de hacerme la ecografía, pues es mucho más fácil llevar pantalones que llevar vestidos y otras cosas. Y qué iba a deciros, así que se me hace tan, 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 tan raro salir de casa sin Eva, que es como, no sé, como que me falta algo. Y ahora veo la silleta ahí vacía y me falta algo, os lo prometo. A ver, que no me veis. Nada, chicas, os dejo, que ya voy justita, justita de tiempo. Luego os cuento, ¿vale? Bueno, chicas, ya estoy en casa, son las 2 y acabo de llegar ahora mismo, qué desesperación, eh, madre mía. Tenía la cita, o sea, tenía la eco a las 11 y me han cogido como a la 1. Dos horas de retraso, es que parece que todos los retrasos me toquen a mí porque en la última eco igual, dos horas y media de allí esperando. Y es que se te hace eterno, eterno. Encima yo sola allí, ya no sabes ni qué hacer, ni qué mirar, ni... Qué desesperación. Así que nada, son las 2, estos también acaban de llegar ahora mismito. Voy a calentar la comida y luego os cuento que me han dicho en la eco y todo eso, ¿vale? Porque si me paro ahora, si me enrollo ahora, se me hace tarde para comer. Para comer hoy tenemos, por suerte tengo espaguetis que me sobraron de ayer, así que estoy calentando aquí unos espaguetis y voy a hacer también que tengo aquí unas chuletitas de cordero. Así que yo me comeré las chuletas y quizás un poco de espaguetis y para la peque y papá, espaguetis. Por aquí mi platito de chuletas de cordero, mi vasito de gazpacho fresquito y para estos dos espaguetis. ¿Están ricos? El menos infantil. Luego nos contarás qué has hecho esta mañana, ¿vale? Luego nos lo cuentas después de comer. Bueno, chicas, ya saco ahí unos minutitos para contaros qué tal me ha ido la eco, ¿vale? Porque antes ya habéis visto que me pillaba el toro para comer y después de comer como que me ha dado el bajón de cansancio y digo, necesito tumbarme un ratito en el sofá que me he tumbado y me he levantado chopada. Un calor, o sea, no me he dormido ni 10 minutos porque un sofoco y llevo uno de esos días de sofocos de calor. No sé si es que está haciendo... Uy, perdón, que os he movido. Que está haciendo más calor que estos días atrás o soy yo, pero me están dando como sofocos de estos que me dan a mí. De hecho, ahí en la eco se lo estaba contando ahora mi amiga. Que yo en todas las ecos, todas, tanto las de Eva como en este embarazo, en todas Juan siempre ha venido conmigo. Pero hoy no podíamos por eso, por lo que os he contado. Primera, que había que limpiar la casa del pueblo y segunda, ¿quién aparece por ahí? ¿Qué? Y segunda, que como no teníamos con quién dejar a la niña y no me la quería llevar al hospital, pues he ido yo sola, ¿vale? Pues justamente la primera vez en mi vida que me voy yo sola, voy y me mareo. ¿Qué os parece? Me ha dado un sofoco allí, menos mal que me ha dado ya dentro, haciéndome la eco. Y la chica me ha dicho que era lo más normal del mundo, que le pasaba a un montón de chicas por las que pasan por allí. Les pasa porque al estar tumbada, el calor, el agobio y todo, pues como que te da un bajón y es normal marearse. ¡Oye! ¡Pero tú qué haces! ¡Ya se ha despertado mi chiquitina! Estaba en el sofá durmiendo. ¡Chiquitina! Luego nos tienes que contar a nosotras también qué has hecho esta mañana. Sí. Vale. Retomamos tema ecografía. ¿Qué tal ha ido? Ha ido bien, ¿vale? Ha ido bien. Creo que ya os comenté en un vídeo anterior que llevan prácticamente desde el principio diciéndome que es muy pequeña la bebé, ¿vale? Que está en un percentil muy bajito, que es muy pequeña, etcétera. Entonces, a ver, no os voy a negar que por una parte estoy tranquila, porque con Eva ocurrió exactamente lo mismo. Es como vivir un dijagú ella durante todo el embarazo de Eva. Fue así, fueron en cada ecografía, me decían, es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Y claro, tú pues te paranoias, ¿no? De oh, Dios mío. Y luego resultó que, bueno, que nació con 3 kilos, 200 casi. Entonces, no era pequeña, era normal, no sé. Y a día de hoy, ya podéis ver que se ha desarrollado bastante bien. Entonces, por una parte sí que es verdad que no estoy preocupada, pero bueno, por la otra parte, pues es que es irremediable tener ahí un pequeño rumrum, ¿no? Y también depende muchas veces de la médico que te toque, de cómo te lo diga, cómo te explique las cosas y tal, ¿no? En la última eco me dejaron así un poquito más rayada, porque la chica que tuve, pues fue como, fue muy amable y muy dulce y tal, pero fue como muy exagerada. Es como, es que es muy pequeña, es que es que es muy pequeña y es que muy pequeña y no sé, lo decía así como con cara de preocupación o algo. Entonces, yo estaba un poco rayada y por eso tenía tantísimas ganas de que llegara la eco de hoy, porque, no sé, necesitaba escuchar un todo va bien. Y en la eco de hoy, la chica que me ha hecho la eco me ha dicho, a ver, no tienes por qué preocuparte, porque la niña está completamente bien. O sea, ¿que es pequeña? Sí, es cierto que es pequeña, está en un percentil bajito, pero es que también hay adultos grandes, adultos pequeños, adultos... Entonces, que sea pequeña no es sinónimo a que algo vaya mal, simplemente es pequeña, pero lleva un ritmo de crecimiento acorde, o sea, proporcional. Lo que les preocuparía sería que, o bien que hubiese dado un tirón de crecimiento y se hubiese estancado, o que ese crecimiento se hubiese ralentizado o algo así, porque eso significaría que no le está llegando bien el alimento y algo pasa, pero no es el caso, ella va creciendo en proporción, simplemente es pequeña, es una bebé pequeña. Ahora mismo pesa un kilo cuatrocientos, no llega a un kilo quinientos, ¿vale? Y estoy de treinta y unas semanas, treinta y... casi treinta y unas semanas. Entonces, creo que para esta época, o sea, para esta época, en este momento tendría que pasar unos setecientos, más o menos, pesa unos cuatrocientos, unos quinientos, no llega. Pero bueno, que está todo bien y han analizado el... si, como se dice, los flujos están bien, si el líquido está bien, la placenta está bien, todo está bien. Entonces me ha dicho eso, que no me preocupe, porque no hay motivo de preocupación, que mientras a la niña le esté llegando bien el alimento y se esté desarrollando bien, que sea más pequeña o menos, ya es constitución de cada uno, pero que la niña está bien. Entonces, pues como que me ha dejado un poco más relajada que la eco anterior, que la que me tocó, la chica me tocó, era como todo muy exagerado, como... ¡Uf, Dios mío! Es que tal, es que... Así que por esa parte, bien. Lo que pasa es que por luego, por otra parte, pues me ha dejado también otra vez ahí con el rumrum, porque no está bien colocada, ¿vale? Entonces me ha dicho que no me obsesione con eso, ni que me estrese ni nada, porque todavía hay margen, todavía hay tiempo para que se coloque bien. Que sí que es verdad que a estas alturas, la mayoría de las veces ya debe de estar bien colocada la bebé, pero que bueno, que todavía tenemos ahí dos o tres semanas para que ella se vaya moviendo y se coloque en posición cefálica, que es la posición, la cabecita abajo y las piernas arriba, ¿vale? Lo que pasa es que luego he llegado a casa y mirando la eco anterior, para comparar valores y esas cosas, he visto que en la ecografía anterior, no sé si es que la chica se equivocó y lo apuntó mal, o porque en la anterior pone que sí que estaba bien colocada, y ahora, pues no está bien colocada, entonces no sé si es que la chica anterior se equivocó al escribirlo, o es que estaba bien colocada y la bebé se ha dado la vuelta y se ha descolocado nuevamente, no lo sé, pero bueno, en cualquiera de los casos ahora mismo está mal colocada, no está bien colocada, entonces pues nada, me ha dicho que me tranquilice, que no pasa nada, que todavía tenemos margen, que ya todavía tiene bastante espacio como para moverse, que haga ejercicios así un poco más específicos y que salga a andar, a nadar, todo eso siempre es bueno, y que haga un tipo de ejercicios así más específicos para ayudarla a que se encaje, y que bueno, que si llegada la siguiente eco, que estaría ya de 34-35 semanas, si no estuviera bien colocada, pues bueno, ya pensaríamos, ya barajaríamos posibilidades de qué hacer, ¿vale? pero bueno, que de momento eso, lo que pasa es que, bueno, me ha dejado un poco... porque con Eva como... Eva se colocó súper pronto, en la semana 20 ya estaba boca abajo, ella ya estaba preparada para salir, y no se dio la vuelta en ningún momento ni nada, fue todo tan fácil, es decir, esta no, esta es más bichillo, esta no para de darse vuelta, y venga, y venga, y venga, y se ve que no termina de coger ella la posición, y ahora mismo, mirad, os enseño, os explico, ¡ay! ¡Qué aplasta Federica! Mira, ahora mismo, esta es mi barriga, ¿vale? Ahora mismo ella tiene la cabeza aquí, el culete aquí, la espalda aquí, ¿vale? está colocada así, entonces, de hecho, se nota, yo toco aquí, y es que tengo un bulto, que se nota, es la cabeza, y eso tiene la espalda aquí, el culete aquí, y las piernas está sentada, ¿vale? Está como sentada, y pues eso. Así que nada, que vamos a hacer ejercicios estas semanas, a ver si ayudamos que se coloque bien la bebé, y ya está, y os iré contando, ¡ay! perdona, hija, estoy aplastando sus bebés, ¡ay! Que ya os iré contando novedades, pero bueno, que nos quedamos en que todo está bien, todo está aparentemente bien, así que nada, que hay que quedarse con eso. ¿Qué quieres, cariño? Quiero enseñarles a los chicos y a las chicas la pupa. Quiero enseñarles a los chicos y a las chicas la pupa, que el otro día se cayó y se hizo una pupa, ¿verdad? A ver, que cojamos la cámara, porque si no, no pueden ver tu pupa. Pero esa pupa ya está más que, más que, mirar qué pupa se hizo ahí. Eso ya está más que curado, ¿verdad? Ya está sequito, ya no te duele ni nada. Sí. ¿Eh? Ya está curado. Sí, cuando la va a purar. Y es más, es que ni siquiera lloró, es una campeona, ¿verdad? No lloraste ni nada. No. Ya es súper mayor, Eva. La lloró un poquitín. Mmm, pero muy, muy poquitín. ¿Qué tiene? Es así. Venga, vamos a ver qué hacemos, si hacemos cosas. Te aprovecho. Pero aquí en tu cama. Aquí en la cama no, que hace mucho calor. Pero ¿por qué quiero jugar? Solo jugar. Bueno, ya estamos listas, mirar, off-fit de hacer ejercicio. Así que vamos a ponernos a hacer ejercicio. Y digo vamos, porque dice Eva que ella también va a hacer ejercicio. Mirar, ya me ha preparado aquí ella la pelota y todo, ¿verdad? Es que es más buena. ¿Tú vas a hacer ejercicio conmigo, Eva? No, mamá, no a veces se ponga música. Ah, importante. Música. Hacer ejercicio sin música, no. Y esa es la razón principal por la que no os grabo. Porque alguna vez me habéis dicho, grábanos tu rutina de ejercicios en el embarazo. Pero chicas, es que si lo grabo no puedo poner música. Por el copyright. Y es que hacer ejercicio sin música es que no puedo, no puedo, no puedo. Así que esa es la razón por la que no grabo mi rutina de ejercicio. Y nada, he estado mirando antes en internet ejercicios y tal para ayudar a la bebé a colocarse bien y tal. He sacado algunos ejercicios así simples. Así que vamos a ponerlos en práctica, ¿sí? ¿Vas a hacer ejercicio tú también? Sí. ¿Pero tú también tienes un bebé en la barriga? No. No. ¿No? ¿Ya ha nacido? Es que ella a veces dice que tiene un bebé en la barriga también. ¿Ah? A Federica. Se pone a Federica debajo de la camiseta y dice que tiene un bebé, pero ya ha nacido. El suyo ya ha nacido. Entonces, ¿vas a hacer ejercicio? ¿O ya no? ¿Sí? ¿Haces ejercicio con mamá? Me gusta bailar. Ah, que a ti te gusta bailar. Te gusta mucho bailar. A mí también me gusta mucho bailar. No podemos bailar. Es la hora de hacer ejercicio. Ahora es la hora de hacer ejercicio. Así que, vamos a ello. Pero igual estamos bailando. Ya, a veces nos ponemos a hacer ejercicio y sale una canción que nos gusta mucho, mucho, mucho y nos ponemos a bailarla. ¿A que sí? Que nunca llamamos a los tesoretes. Que nunca llamamos a los tesoretes. ¿Uno? ¿Uno a uno? Sí. La verdad es que es impresionante que sea tan pequeña con el pedazo barrigón que tengo. Y mamá, ¿todas podemos hacer manita? Eso, eso sí. Eso era tuyo. Eso es un termómetro para el agua. Sí. Para saber que el agua ya está calentita, pero que no quema. Pero ya con todos los batacazos que le has dado y todo, estará ya roto. Mira, mira, Eva como hace ejercicio. Madre mía, qué elasticidad. Guau, es impresionante eso que haces, ¿eh? Mira, mira. Impresionante. Mira, ¿eso qué es? La técnica del elefante. Un poco de running. Mira, estás muy en forma, ¿eh? ¿Me vas a tener que dar clases tú a mí? Sí. Guau, mira, mira. Mira, mira. ¡Oh, Dios mío! Guau, guau, guau. Estás haciendo taekwondo. Estás haciendo una patada de taekwondo, ¿eh? No, es pequeñita. ¿Qué, por qué a ti no te dejo el qué? La madera pequeñita. Sí, por qué. Es que Eva está aquí preparando. ¿Qué preparas? La comida. Sí, la comida. La comida de mañana, mirad. Está cortando el calabacín. Sí. Toma, corta el calabacín. Vamos a preparar lentejitas. Por aquí ya tenemos el resto de verduritas picadas, así que para mañana, lentejitas. ¿Qué son lentejitas? Vamos a hacer lentejas para mañana. Si quiere las comes y no las dejas. Mirad esto, a ver si sabéis lo que es. Bueno, en realidad no os voy a decir lo que es, ¿vale? Os reto a que me lo pongáis en comentarios. Solo os voy a dar una pista, ¿vale? Uy, que se me ha caído uno. No pasa nada. Os voy a dar una pista. Es una fruta. Espera, espera, Eva, espera, que se lo enseñan los tesoretes. Espérate. Mirad. Es una fruta. ¿Queréis que abramos una? Mirad, vamos a abrir una para daros más pistas. A ver quién adivina lo que es. Que lo ponga en comentarios. Cuando lo abrimos, por dentro es así. Es como una uva. Y ahí dentro, veréis, espera. Ahí está el hueso. Adivina, adivinanza, ¿qué es? Cuidado, mi amor. Cuidado, no te hagas pupa. Bueno, voy a prepararme una ensalada para mí. Eva ya tiene la cena hecha, pero se está enfriando. ¿Qué vas a cenar hoy? Náguez y patatas. Náguez y patatas. Toma ya. Menú infantil. Y para mí, voy a hacerme una ensalada. Que ya os he dicho, una ensalada así completita. Con tomatitos del huerto. No, no huele mucho, pero saben súper ricos. Porque con el calor que llevo hoy y los sofobos que llevo hoy no me apetece nada. Cuidado los dedos, Eva. No me apetece comer nada que no sea así algo fresco. Me apetece eso, una ensalada o cosas frescas. Así que me voy a hacer una ensalada completita y esa va a ser nuestra cena. Y a ver si terminamos de cenar prontito y nos da tiempo y vamos a dar un paseo, ¿vale? Como ayer. Ayer, después de cenar, la chica y yo nos fuimos a caminar. Y hoy, a ver si nos da tiempo y hacemos lo mismo. Que fue divertido, ¿verdad? Caminar de noche es divertido, dice Eva. Los paseos de verano, nocturnos, no me digáis. Eso da vida, da vida. No, no entra, no entra, no entra. A ver, ya está. En cero. Bueno, chicas, nos vamos a dar un paseíto y aprovechar para tirar los plásticos. Todas las noches bajamos una bolsa de estas enteras de plástico. Y así a ver si Kayla se coloca bien, ¿eh? Porque se ha sentado mal, ¿verdad? Antes Eva estaba ahí gritándole en la barriga. ¡Kaela, siéntate bien! Es verdad. Y a refrescarnos, que esto es horroroso. No se puede estar en la casa. ¡Qué calor! Y encima, haciendo las lentejas, pues imaginaros, con la vida exprés. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y nos poníamos... Entre veces cuando yo viajaba y paseábamos en nuestros días con la mora, ¿eh? Ah, sí, ahí en Navidad ponen un árbol. Y es todo decorado. Y todo decorado, sí. Mira, y vamos a pasear a Federica también. Y la mochila, por supuesto. Bueno, si vamos a dejar la mochila, no vaya a ser que Federica le entre hambre. O set, o pañales y de todo. Ella siempre va bien cargada. Venga, vámonos. Bueno, ya en casita, dientes lavados, hemos hecho pipí. Y así que nos vamos a... A dormir. A dormir. A que su cama es muy chula. A que su cama es muy chula, hombre. Es la más chula de toda la casa. Y la de papá y mamá no es chula. La tuya es más chula, sí. Bueno, vamos a despedirnos de los tesoretes antes de dormir. Sí. Madre mía, qué pie más sucio que has hecho. Que ahora has ido pisando todas las hojas. Di, si os ha gustado el vídeo, no olvides de regalarnos un like. Like. Suscríbete. Suscríbete. Y... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!